Este fin de semana con mucha actitud, pero con temperaturas sumamente frías y por supuesto la sensación térmica va por debajo de estos valores. Hay que considerarlo, no hay que bajar la guardia, seguiremos con valores de un solo dígito el resto de los siguientes cuatro días al menos. Vemos al momento la temperatura en un grado aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, pero la sensación térmica es de cero grados, al menos aquí en el centro de la ciudad. El viento a tres kilómetros por hora, la humedad con el 83% y la presión atmosférica muy elevada, marcando 1035 milibares. Vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey para que me ubique su sector. Dominan temperaturas de cero grados en Santiago, San Pedro, Santa Catarina, García, Escobedo, San Nicolás y Apodaca. Y después nos vamos con un grado hasta Monterrey, Cadereyta, Juárez y Guadalupe. Como ya le mencionaba, recuerde, la sensación térmica va por debajo de los valores que nos marca el termómetro. Tómelo en cuenta, si tiene que salir de casa, hágalo bien abrigado. Será la constante, mucho frío esta jornada, nuestra máxima llega a solo 13 grados. La condición de cielo completamente despejada y por la noche, en cuanto llega la noche, la temperatura vuelve a bajar hasta llegar a 7 grados. Valor de un solo dígito y mañana, nuevamente, amaneciendo con temperaturas de un solo dígito, vean nada más, 3 grados la mínima. Eso sí, ya la máxima brinca hasta los 20 grados, se recupera considerablemente debido al cielo despejado, ya que poco a poco irá desapareciendo esta masa de aire polar, se irá sustituyendo por la masa de aire cálido que viene del Golfo de México y provocará justamente que haya condiciones de cielo despejadas y temperaturas por encima de los 20 grados para los próximos 4 días. Vemos el domingo 24 la máxima, lunes 20 grados y el martes 24 grados Celsius nuestra máxima. Pero enfóquese en las temperaturas mínimas, porque hará mucho frío por la mañana. Seguiremos con valores de un solo dígito, 3, 8, brinca 10 el lunes, pero de nuevo el martes 9 grados la temperatura mínima. Esto ya lo sabe, al amanecer. Actualmente el frente frío número 36 lo tenemos localizado sobre la península de Yucatán. Está causando precipitaciones importantes al sur de Veracruz, en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y el estado de Oaxaca. Además tenemos todavía evento norte, estas rachas de viento que alcanzan hasta los 80 kilómetros por hora, principalmente sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec y para la península de Yucatán. Este sistema frontal poco a poco irá abandonando la República Mexicana y poco a poco irá llegándonos. Un nuevo frente frío por el noroeste del país. Espera que ingrese el día lunes en el noroeste y norte del territorio nacional. Pero de momento descansaremos un poquito de la llegada de frentes fríos este fin de semana. Únicamente estaremos despidiendo al frente frío número 36. Vemos a continuación temperaturas sumamente frías en Chihuahua, tanto en Ciudad Juárez como en su capital, por debajo del punto de congelación. Menos uno la capital y menos tres en Juárez. Nos vamos a Mazatlán, 13 la mínima máxima de 26, agradable Mazatlán. En Guadalajara y la Ciudad de México, misma situación, ya lo sabe, ya lo conoce. Amaneciendo con temperaturas de un solo dígito, por encima de los 20 ya por la tarde. 23 en Ciudad de México la máxima hoy, 28 en Guadalajara será nuestra máxima el día de hoy. En Veracruz, 19 grados la temperatura máxima. Hay condiciones de lluvia, ya lo mencionaba, por los efectos del frente frío número 36. Hay lluvias para Tuxtlautierrez, Campeche, Mérida y Cancún. Y nos vamos al noreste del territorio nacional. Acá mucho frío presente esta mañana. En Saltillo, 0 grados. Torreón, 1 grado. En Nuevo Laredo, menos 4 grados. Por debajo del punto de congelación, la temperatura mínima en Nuevo Laredo, Ciudad Victoria también, un grado bajo cero. Matamoros, 3 grados. Y Tampico, 9 grados. Las máximas se mantendrán desde los 9 hasta alcanzar tan solo 18 grados. La condición de cielo despejada, sin potencial de precipitación para todo el noreste del país. Hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 23 minutos. Y les recuerdo que hoy viernes cambiamos de fase lunar a cuarto creciente. Hasta aquí con la información más completa del pronóstico del tiempo. Volveré más adelante. Muy buenos días.